Bien, final aquí en Bursaco, el porvenir en cuarta división, venció por 4 a 0 a San Martín con dos goles de este jugador que estamos enfocando, Diego Densin Diego, pedías disculpas después de cada gol, ¿por qué? Y bueno, sabe que viva por acá, viste, acá a tres cuadras de la cancha y bueno, nada, es lo que siento por San Martín y bueno, más allá de que sea inferior en esa era primera, yo quería ir al club y bueno, fue lo que salió de adentro, no me salió gritarlo pero bueno, por la victoria y gracias a los pibes por bancarme cuando me lo cerro, ¿no? Bueno, además tu papá tiene una historia con San Martín porque es periodista, ¿verdad? Sí, 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 seguimos la campaña de San Martín y bueno, somos, ahí escucha los gritos que... ¡Jajaja! Y bueno, es lo más grande que hay el Sama. Bueno, ¿a quién le dedicas esta victoria? Esta victoria a los pibes, a los pibes que nos venimos rompiendo el horto día a día y ojalá se nos dé al final, vamos por el campeonato. Bueno, muchísima suerte. No, dale, gracias.